Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo. Les saluda a su amigo Lorenzo Juárez, consultor independiente en Immunotech. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre Telegram. Telegram. ¿Qué es Telegram? Así es que no te pierdas este vídeo, no dejes de verlo hasta el final porque te va a interesar mucho. ¿Qué es Telegram? Telegram es una aplicación que nos va a servir mucho en nuestro negocio, similar a lo que ya conocemos como WhatsApp. ¿Pero qué es Telegram? ¿Cuál es la diferencia entre WhatsApp y Telegram? Telegram es una aplicación de mensajería cerrada a la velocidad impresionante. Es gratuita. Puedes utilizar Telegram en varios dispositivos. Ahorita vamos a ver algunos de ellos en los que tú puedes utilizar Telegram. Telegram, imagínate, los grupos pueden ser arriba de 200.000 personas en un mismo grupo o ilimitado en algunos canales. Canales como un ejemplo, como un canal de YouTube, donde todas las personas pueden compartir y ver y transmitir información. Ahora también puedes compartir documento de cualquier tipo de documentos en Telegram entre los usuarios, entre los grupos. Así es que vas a poder compartir esos vídeos, vas a poder compartir, si tienes el internet muy bueno, incluso puedes compartir incluso películas grandes, o sea, de mucho tiempo. Así es que también tiene mensajería privada, también tiene llamadas, también tiene videollamadas para que tú puedas hacer esas videollamadas también que tanto te gustan, mensajes regulares o también como si fuera un correo electrónico combinado. Entonces tiene muchas, muchas ventajas lo que es Telegram. Vamos a ver algunas de ellas. Imagínate, ¿desde cuándo está Telegram? Los mensajes, también puedes programar mensajes recordatorios y bueno, muchas cosas más en Telegram. Es una aplicación que viene a revolucionar lo que es la mensajería. ¿Cuántos años tiene Telegram? Telegram se lanzó para iOS el 14 de agosto del 2013. Y así fue evolucionando después la versión Android y oficialmente el 20 de octubre del 2013 aparece Telegram y cada vez más son más los usuarios. Entonces muchos usuarios están mudando hacia Telegram por todas estas ventajas, porque tenemos algunas restricciones, hay veces con los grupos de WhatsApp, con mandar algún documento, algún audio, algún video y bueno, esas cosas que ya conocemos, ¿verdad? Entonces Telegram es proveniente de Twitter. Twitter es una plataforma también muy conocida, así es que si estás viendo aquí, espero que vayas a la Play Store o a Android. Así es que estás viendo estos dispositivos, corre a tu tienda de aplicaciones y descarga tu aplicación. Si estás en tu dispositivo móvil, puede ser en Android, puede ser en iPhone, puede ser en teléfonos Windows Phone. Cuando yo vi esta parte de que Telegram la podía descargar en mi iPad y en mi computadora, porque eso es lo que viene, puedes utilizarlo en todos estos. Pero cuando tú vinculas esa mensajería desde tu computadora, desde tu teléfono, desde tu iPad, vas a poder llegar a más personas, mandar más información, porque en cualquier plataforma que tú te encuentres, vas a poder descargar Telegram y vas a poder mandar esa mensajería. Incluso si no quieres descargar la aplicación en tu computadora, vas a poder utilizar la versión web. En cualquier dispositivo, en la PC, en tu Mac, en tu Linux, en tu Mac, en tu iOS, en tu Windows, en lo que tú tengas, vas a poder descargar Telegram y lo mismo que tú tengas en tu dispositivo, vas a poder tenerlo en tu computadora. Así que ya se van a expirar o van a evolucionar los USB, las memorias portátiles, porque aquí en Telegram vas a poder cargar todo ilimitadamente. Es como si tuvieras una nube ilimitada para tus documentos. Totalmente segura, porque tiene una información, una encriptación de verdad muy impresionante. Ahora, ¿por qué te deberías de mover a Telegram? Yo sé que hay muchas mensajerías, WhatsApp, Messenger y bueno, muchas otras mensajerías, pero Telegram, los mensajes privados están muy fuertemente encriptados y también puedes hacer grupos con algunas personas donde esos mensajes se pueden autodestruir y los mensajes que tú borras no dejan ninguna seña que has borrado algún mensaje. Nos ha pasado a veces en otras aplicaciones de que borras un mensaje y ahí dice, ese mensaje se borró. En Telegram no pasa eso. Basado en la nube, puedes tener múltiples grupos donde todos los documentos que si tú trabajas en tu negocio, en este ejemplo estamos trabajando con Immunotech, podemos tener en la nube en Telegram presentaciones, videos, audios, cualquier información que nosotros queremos compartir con nuestro equipo y que el equipo entre a esos grupos y vea el historial que hemos trabajado y que hemos compartido y tengan acceso a ese material. En otras aplicaciones, si una persona entra a un grupo, tienes que volver a mandar toda la información para que esa persona tenga esa información. Estaré subiendo algunos otros videos para hacerlo práctico, vayas ideas, cómo es que trabaja Telegram. Rapidísimo, los mensajes se entregan una forma espectacular. Y también, como te dije, Telegram es totalmente gratuito, sin anuncios, sin tarifas. Puedes verlo aquí en la pantalla, es abierto, un protocolo gratuito para todos. Los servidores de Telegram se extienden a todo el mundo para que así tú puedas tener Telegram rápido, fácil, sencillo. También tú vas a tener todos tus mensajes seguros. Telegram se mantiene sus mensajes salvos sin que algún hacker pueda entrar. Así es que es muy poderoso. Puedes compartir, como te dije, no tienes límite de tamaño de los que tú vayas a compartir documentos, archivos, fotos, lo que tú quieras. También ayuda a que la mensajería sea segura. Así es que a correr la voz en todo tu equipo para que se cambie a Telegram y así tengan esos grupos más ordenados, esos grupos incluso donde va a haber grupos donde no vas a poder comentar, simplemente vas a poder ver la información y poder descargarla y utilizarla para tu negocio. Así es que te puedes conectar desde la mayoría de los dispositivos. Grupos de hasta 200 mil miembros. Imagínate 200 mil miembros. En otros grupos solamente 256 personas o participantes. Así es que yo te invito a que cambies a Telegram. Ahora puedes sincronizar todo desde tu computadora. O sea, lo que tú vayas escribiendo en tu computadora lo vas a poder incluso ver en tu dispositivo móvil, desde cualquier parte. Y déjame decirte que incluso hay canales de cantidad de usuarios, infinitos usuarios. Los documentos ya sabes de cualquier tipo. Ahí está todo encriptado. Nadie puede dar o encontrar algún mensaje que no tú le hayas dado el permiso. Los mensajes que tú hagas con un grupo en particular, que sea muy secreto, los mensajes se pueden destruir. Así es que si tú estás en otra aplicación, te invito a que vayas a Telegram. Veas todos los beneficios de Telegram. Y incluso lo puedes ocupar como tu nube de archivos para que así tú puedas tener todos tus documentos, tus presentaciones, tus audios. Todo lo que tú quieras compartir con tu grupo lo puedas tener ahí a la mano y así tú lo puedas compartir con todo tu equipo. Así es que bienvenido a Telegram. Telegram está revolucionando lo que es la mensajería, los grupos, la información. Así es que ve a tu tienda de aplicaciones y descarga Telegram. Si no, también te voy a dejar el enlace en la descripción para que simplemente le des clic ahí, te mande a tu dispositivo y así tú puedas descargar Telegram. Así es que nos estamos viendo en Telegram. Te saluda Lorenzo Juárez, consultor independiente en Immunotech. Gracias y nos estaremos viendo en otro video de capacitación de Telegram. Así es que no te los pierdas. Recuerda mirar este video y también suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta luego.